hola amigos feliz pascua de resurrección estamos en el lunes de pascua estrenando la pascua del señor habéis visto que hemos cambiado de encuadre estamos ni más ni menos en la cripta de la catedral maría inmaculada en el ábside de la cripta justamente junto a las vidrieras de la resurrección de cristo resucitado y de la aparición a magdalena y a las mujeres desde este entorno me gustaría comunicar seguir comunicando el mensaje del evangelio un mensaje de esperanza que en estos tiempos lo necesitamos como nunca porque la esperanza de jesús con mayúscula es el mismo y no es optimismo vital quería hablaros de un tema muy concreto cómo se puede pasar de la tristeza de la decepción a la alegría porque estará la situación por ejemplo de maría magdalena vuestra situación también de los dos de maús que iban desilusionados huían de jerusalén maría magdalena el señor había expulsado siete demonios de ella el signo de su vida rota verdad pero en adelante no se separó del señor y la vemos allí al pie de la cruz cuando han huido todos y está solamente la virgen y san juan ahí está magdalena al pie de la cruz y está efectivamente la primera al sepulcro con los ungüentos de madrugada al amanecer el primer día de la semana estando oscuro todavía así comenzaba el evangelio ayer el domingo al amanecer el primer día de la semana estando oscuro todavía una vez yo fui al hospital de navarra pamplona para hablar con un médico amigo mío y tenía en la pizarra de su despacho esta frase al amanecer el primer día de la semana estando oscuro todavía y le dije anda pero esto es de san juan del evangelio de san juan como que lo tienes ahí ah bueno pues lo tengo no te lo puedo decir ya te lo diré más tarde y efectivamente pues a los pocos días pasó por la parroquia después de un día eucaristía en la sacristía y me dice ya he borrado de la pizarra la frasecita de san juan y ahora la puedo decir había tomado una decisión heroica profesional creía que eso podía ayudar a su vida familiar a su vida personal a su vida cristiana había hecho una renuncia muy importante y no notaba ninguna mejoría en casa en su fe en sus relaciones personales en su carácter en su salud todo estaba por un estilo y con su mujer el domingo de pascua en la eucaristía el sacerdote proclamó al amanecer el primer día de la semana estando oscuro todavía y él se quedó petrificado porque pensó esto es lo que me pasa a mí ha resucitado el señor yo he tomado esta decisión heroica pero está oscuro todavía y al poco tiempo no mucho más tarde efectivamente todo empezó a mejorar porque la decisión heroica la renuncia era acertada y por fin había amanecido la resurrección es un proceso la resurrección tiene que encarnarse en la vida en el ánimo en la gente y por tanto es un proceso como la fuerza de la resurrección la alegría de la resurrección me puede llegar a mí bueno por clase por el bautismo el papá mérito decía que la resurrección de jesús ha construido un puente para llegar a nuestra vida es verdad lo que le ocurrió a magdalena es verdad lo que les ocurrió a los dos de maús que iban entristecidos y comenzando por moisés siguiendo por los profetas les contó lo que se referían en la escritura la resurrección de jesús te da una óptica un horizonte un sentido a lo que nos pasa de manera que jesús por dentro su esperanza y su alegría el mero seguimiento al señor el bautismo la fe la adhesión al señor no hace falta cosas extraordinarias la vida de la iglesia los sacramentos la eucaristía que tanto añoras en estos momentos la oración la palabra del señor nos trae el consuelo de la resurrección como ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino dicen los dos de maús iban tristes y la palabra del señor les hace que el corazón arda le reconocieron en la fracción del pan que podamos pasar de la tristeza de la desilusión como los dos de maús o como magdalena a la alegría la alegría con mayúscula a la esperanza que no es optimismo vital sino que es la persona del señor su fuerza su energía en nuestra propia vida el puente está atendido y ya ha llegado a nosotros que le dejemos tiempo posibilidad que abramos el corazón no nos veremos todos los días claro porque ya llevamos mucho tiempo por mi encantado pero igual es mejor espaciar más estos encuentros por eso me despido hasta el viernes y ojalá no fueran muchos viernes porque pronto salgamos de esta confinación y por tanto quiere decir que vamos mejor que nuestra gente va curándose y que vamos superando esta crisis feliz pascua de resurrección es que ricas